No me importa la distancia, sé que lejos tú estás Yo sé que en nuestro camino nos volveremos a encontrar No me importa si con otro, yo me vaya a enamorar Solo pido que no olvides lo que te llegue a dar Tengo ganas de besarte, de tocarte, acariciarte Porque cuando estoy contigo, amor, la vida tiene más sentido, amor Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo y no habrá nada que me pueda parar Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo y no habrá nada que me pueda parar Solo me toca imaginarte, veo tu reflejo por toda parte Yo aquí y tú allá, con las ganas de contigo estar Extraño tus besos de chocolate, pasarte mi lengua y demostrarte Solo yo tengo la llave, aunque el mundo nos separe Esta vez no te dejaré, te dejaré perder Esto no es normal, pero por ahora es lo que hay Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo y no habrá nada que me pueda parar Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo y no habrá nada que me pueda parar No me importa la distancia, sé que lejos tú estás Yo sé que en nuestro camino nos volveremos a encontrar No me importa si con otro, tú te vayan a morir Solo pido que no olvides lo que te llegué a dar Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo y no habrá nada que me pueda parar Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo y no habrá nada que me pueda parar Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo King Coward King Coward